Hola amigos de Pasarela, salí a pasar con mis papás al centro de Tampico y vean lo que me encontré. Iba caminando y me encontré una marimba, ¿cómo se llaman? Marimba Orquesta Reina Tamaulípeca. ¿Y ustedes les pagan por estar aquí? No, nosotros no, nosotros únicamente lo que nos coopera a las personas y precisamente nosotros estamos aquí para que nos escuchen y así obtener más trabajo. ¿Y ustedes se alegran cuando la gente se para nada más a bailar y a cantar? Claro que sí, es una satisfacción para nosotros ver que la música que nosotros tocamos le gusta mucho a la gente, ¿verdad? Esa es una satisfacción de nosotros como músicos, de que la gente se para a bailar con la música que nosotros sabemos tocar. ¿Quiénes son los integrantes de esta marimba? Lo conformamos cinco personas, nada más que aquí venimos poquito, somos dos en la marimba, batería, un bajo eléctrico y un güiro, somos cinco personas. Gracias, sigan tocando. Gracias, sigan tocando. Gracias, sigan tocando. Gracias, sigan tocando. Esto es un poco de lo que se vive en Tampico. Los invito para Pasarela Zafichoa. Gracias, sigan tocando. Gracias, sigan tocando. Gracias, sigan tocando. Gracias, sigan tocando. Gracias, sigan tocando.